Buenas tardes y bienvenidos a nuestros comentarios de precio y volumen. Recuerdan el pasado 13 de julio analizábamos el gráfico con el volumen, gráfico del oro, y después dos meses a continuación, concretamente el 14 de septiembre, basándonos en las pautas, en los desarrollos del precio. Hoy, a punto de finalizar el año 2013, nos ha parecido oportuno volver a hacer un análisis un poco basado en lo que ya se dijo el 13 de julio y 14 de septiembre, y lo que puede suceder a continuación. En su momento, analizábamos los movimientos del precio. Considerábamos que todo este último desarrollo estaba subdividido en cinco ondas, con una quinta onda, que sería todo esto extendida, y a la vez tenía muchas posibilidades de haber finalizado un gran desarrollo alcista. En este punto, la finalización de todo su gran desarrollo histórico. Y también hacíamos especial mención al volumen que se generó en los máximos. Cuando el precio ha realizado un buen desarrollo, como en este caso, y aparece un volumen constante, y el precio no se desplaza, hay que tener en cuenta que esta imagen es semanal. O sea, cada vela es de una semana, y cada barra de volumen, por supuesto, también es semanal. Con lo cual, que tengamos aquí varias velas con un volumen altísimo y constante, demuestra, sobre todo, cuando luego ya se gira a la baja, que ha habido una gran distribución, que ha habido una gran venta. Y sobre todo, cuando luego el precio, cada vez que intenta ir hacia arriba, esto ya lo comentábamos el día 13 de julio, en todos los intentos de ir hacia arriba, desaparecía el volumen. Con lo cual, poco a poco, iba confirmando la gran distribución que se generó en los máximos. Bien es cierto, que ahora en la caída, pues, ha salido, o ha aparecido, un pico de volumen considerable, pero hay que decir, que para que el precio haga correcciones, haga retrocesos, tiene que salir volumen. Eso sí, no hemos visto, en principio, de momento, un volumen considerable, como para pensar, de que el precio va a volver a atacar los máximos. También es cierto, que estamos en un momento importante. Esto es FIBO 62, el FIBO NACI 62, del último desarrollo alcista importante, y la directriz alcista, o la línea 2.4, de este último gran desarrollo alcista. Por lo tanto, aquí se podría considerar que estamos en una zona de confluencias, en una zona importante, y que vamos a depender de lo que suceda ahí. En definitiva, el precio, y tal y como se ha dicho, se encuentra en un punto de referencia importantísimo, zona de confluencias. Nosotros, seguimos pensando, que en la cima, ha tenido muchísimo volumen, lo cual, nos ha llevado a pensar, que hubo una buena distribución. Por supuesto, que ahora, y como hemos dicho anteriormente, no han salido volúmenes importantes, como para pensar, de que el precio, va a volver hacia arriba. Y otra cosa es, salir, pequeños picos de volumen, para parar los movimientos, para parar la caída, y, realizar, correcciones. Pero, volvemos a insistir, que volumen, importante, para cambiar el rumbo del mercado, no ha salido. De todas formas, romper esta zona de confluencias, hace falta, intencionalidad. O sea que, estamos, en un momento clave. En principio, parece que empieza, a, romper la directriz, pero, estamos hablando, de un gráfico histórico, y, hay veces, que una directriz, puede quedar, dilatada, y volverse, luego, a recuperar. Y, como, ya se ha dicho antes, estamos, a punto, de finalizar, el año 2013, por lo tanto, ahora me vais, a hacer el favor, cerrar los ojos, pensar, en todo lo que, os hizo sonreír, en el año que termina, y olvidaros, de lo demás. Ojalá, que esas sonrisas, se multipliquen, en el año, 2014. Feliz año nuevo a todos, y un saludo muy cordial, de todo el equipo, de precio, y volumen. Paco Gómez, fue el que les llevó, estos comentarios. Muy buenas tardes, a todos. Gracias. Gracias.